Hola, ¿cómo le va? Muy buenas noches, con el gusto de siempre les saludo y como solemos iniciar, muestro la imagen de la webcam de este día, un día con cielo soleado, mayormente o incluso completamente despejado, sobre todo ya hacia la tarde, alcanzando temperaturas de hasta 32 o 33 grados, oficialmente hoy en el centro, en San Nicolás y en la zona TEC, 32 la máxima en el aeropuerto de Monterrey, así como en el del norte, 30 grados, hoy en Chipinque, 28 grados, ya estamos marcando, ya anochecido hay viento en calma y la humedad está en 57%, una noche agradable, estupenda. Hablamos de Matthew, huracán de categoría 4, tiene vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora, es categoría 4 y a esta hora está justo en el extremo oriental de Cuba y está también próximo a Haití y República Dominicana, particularmente hacia Haití, donde afecta en ese momento con torrenciales lluvias y fuertes vientos, se mueve lentamente hacia el norte, eventualmente lo hará hacia el nor noroeste o al noroeste para enfilarse a Bahamas y luego ya hacia jueves y viernes, se debe ser de interés acercarse a la costa de la Florida, donde puede luego ya moverse paralelo a la costa este de los Estados Unidos. Aquí en casa, cielos despejados, tiempo estable, aire tropical, aire cálido, dominando mientras vemos solamente algo de nubosidad en Coahuila, la cercanía de un sistema frontal, más nubosidad de lluvias concentradas principalmente en el occidente del país. Lo que esperamos para este miércoles en el estado, de nueva cuenta, ambiente muy cálido, hasta caluroso en algunos municipios, alcanzando por ahí hasta 35 grados en algunas partes, potencial de lluvia escaso, si acaso en zonas montañosas, al menos lo que refleja este modelo, aquí también lluvias en Coahuila por una vaguada prefrontal, un sistema frontal se va a ir acercando camino al fin de semana y nos puede afectar ya por ahí viernes o sábado con algún cambio en las condiciones atmosféricas y luego tiempo estable, nueva cuenta domina rápidamente a partir del domingo. La mínima este miércoles, 22 grados en Monterrey, escasas nubes, brumoso por la tarde caluroso con 33 grados de máxima, soleado, despejado, las máximas estarán por ahí parecidas en diferentes municipios. Ante las mínimas, 23 en Anáhuac, en Cerralbo, en Montemorelos y en Linares, 13 grados ustedes en Galeana, por la tarde allá alcanzan 24, mientras que en partes bajas vean 33 a 35 grados Celsius con mucho calor, panorama parecido hacia jueves y viernes con temperaturas quizá un poquito, un poquito más bajas, un par de grados más, un par de grados menos más bien, 31 grados jueves y viernes, ya sea la noche el viernes por la cercanía del frente, no descarto lluvia, llovizna aislada, puede soplar viento del norte y luego el sábado, nubosidad variable con algo de lluvia, 40%, mínima de 19, máxima en 25 y luego el domingo ya tiende a despejarse, pero con aire más seco, mínima en 17, fresco el amanecer ese día, por la tarde alcanzando los 27 grados.